Otra vez vamos a hablar del Yemen, un despliegue de soldados colombianos a la petición de los Emiratos Árabes Unidos. Soldados colombianos están luchando en nombre de los Emiratos Árabes Unidos en Yemen. Los Emiratos Árabes Unidos se preparan para enviar a 1.500 a 3.000 mercenarios colombianos a Yemen, refiriéndose a una fuente confiable. En 2015, mientras la guerra del Yemen estaba todavía en su infancia, el periódico estadounidense New York Times informó sobre el despliegue secreto de 450 soldados de América Latina para luchar en Yemen. Según este diario, las tropas colombianas despliegan en Yemen. Son seleccionados de un grupo de unos 1.800 soldados latinoamericanos estacionados en una base militar en los Emiratos Árabes Unidos. Recibieron entrenamiento para aprender a usar los lanzagrenada y los vehículos blendados disponibles para las tropas emiratí en Yemen. Recibieron todos una información. Varios informes indican que la mayoría de los ex soldados en Colombia han sido reclutados por Global Company, una empresa colombiana dirigida por Oscar García Bat, un ex comandante de operaciones especiales que actualmente se encuentra adjunto comandante de la brigada de las tropas colombianas enviadas por los EAU, Emiratos Árabes Unidos, para luchar en Yemen. Décadas de lucha contra las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, las FARC, en la selva de este país, pues los funcionarios de los Emiratos, la falta de experiencia de combate, pues los colombianos estaban considerados más capaces de hacer frente a la guerra o de guerrilla como soldados. Es bien de saber que los árabes recrutan en América Latina. No es la religión ni las causas que motivan a esos mercenarios, sino el dinero. Desgraciadamente están reclutando también en Chiapas, México. Solo que este doy y me da lo que están buscando los árabes de los Emiratos Árabes Unidos, es establecer puentes humanos en América Latina. Pero hasta dónde se van a infiltrar en nuestro país. Antes que desaparecen el CISEN o los servicios de inteligencia mexicanos, sería bien tener en cuenta este nuevo peligro. Cuidados ciudadanos. No vendemos nuestras almas al diablo, porque para deshacerse de ellos podría resultar con el tiempo imposible. Miren usted en qué estado está Europa. Hagamos frente para que nuestras iglesias no se transformen en mezquitas. Estemos atentos y al tanto de todo. ¡Gracias! ¡Gracias!